Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, el señor don Rafael Sí Hola, muy buenos días Soy el perito de la empresa de construcción que ha hecho el aparcamiento en su domicilio Ah Parece ser que tuvo usted una conversación ya con la empresa Sí Diciendo que usted decía que habían salido unas grietas por la construcción de ese aparcamiento Sí Pero esto deben de haberlo solucionado ya hace tiempo porque a mí vino un perito a mi casa vino tal que un jueves y me dijo el lunes ya están aquí y el lunes están aquí que han pasado muchos lunes, ¿sabes? Ya, ya, pero si estamos hablando de una obra que empezó en el 2000 y ha terminado en el 2007, ¿no? Ha sido, digamos, el aparcamiento que tiene Estamos ya casi en el 2009, ¿sabes? Correcto, vamos a ver, yo en primer lugar el informe que me hizo el perito de zona Sí Me lo ha traído al despacho y lo hemos estado analizando Ah, ¿ha llevado hoy? Joder No, no, no me ha llegado hoy, no Van llegando poco a poco pero vamos, yo primeramente lo que le quiero decir, señor Rafael es que este tipo de situación que ustedes están reclamando no viene producido por el aparcamiento, ¿eh? Ah, no viene producido por el aparcamiento No, entonces yo le pregunto a usted que si usted se ha informado o si usted sabe porque ya... No, pues esto es tan sencillo como que nos veremos a los juzgados y ya está ¿Qué me quiere usted a mí decir que nos veremos en el juzgado? ¿Que me quiere usted a mí amenazar? No, yo no estoy amenazando Yo lo único que le estoy diciendo que no me va a engañar usted a mí No, no, pero si es que yo a usted tampoco intento engañarle Bueno, creo que... parece ser que sí No, lo que pasa es que usted lo que tiene que hacer primeramente antes de amenazar para decir que va usted a poner en juicio a nuestra empresa lo primero que tiene que hacer usted es asesorarse si usted entiende de lo que está usted diciendo Bueno Entonces lo que... Es que esas grietas no las tenía yo estoy bien informado No, no, no esas grietas le han salido a usted porque posiblemente posiblemente y le estoy diciendo como un posiblemente usted se ha encontrado esas grietas cuando usted compró el piso Ah, claro Ustedes, el problema que tienen es que ante la falta de conocimientos y por supuesto la incultura de no saber cómo se funciona en una obra lo que tienen que hacer es informarse y usted es el típico listo de los bloques que quiere... Mira Yo soy un listo y usted es un sinvergüenza y un gilipo O sea, a mí no me llamas tú listo ni de coña Eh, papanatas que eres un papanatar de mierda A ver quién está faltando a quién Te voy a decir una cosa Yo a ti no te falta en ningún momento para que tú me llames a mi listo Es que eres un listo Soy gilipo Y te voy a decir otra cosa Espera, que hasta luego Oye, escucha un momentito Ya va Todo mucho trabajo, eh No se le ocurra volverme a colgar el teléfono ¿Cómo? Que no se le ocurra volverme a colgar el teléfono Cuélguelo cuando esté delante de mí Hasta luego Oiga, oiga, oiga le voy a decir una cosa No tengo tiempo para... No, yo tampoco tengo tiempo para estar aquí haciendo el tonto Con usted ¿Me explico? Y le voy a decir otra cosa Si cree usted que nos va a engañar a nosotros porque usted va de listo por la vida está usted equivocado Llevao como perito muchos años para que un tonto como usted me venga aquí a decir lo que tengo que hacer ¿Qué pasó usted? Le paso un momentito Con quien me pase Bueno, pues te voy a decir otra... No, a ti Llámalo otra vez Ponte tú ahora, ponte tú Vale ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Si es que te llevo llamando un buen rato y estás todo el rato comunicando Pues es que estoy hablando con... con el perito ¿El perito de qué? De lo de las grietas de la casa ¿Ahora llaman después de tanto tiempo? Sí Qué pandas sinvergüenzas Sí, pues no vea la que estoy teniendo con ellos ¿Por qué? Te cuelgo que creo que... que está la llamada entrecortada Ahora te llamo Oiga, oiga, oiga que no, que no está entrecortada que soy yo Rafa ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz que te está gastando tu mujer una broma, joe Rafa ¿Y tú qué decías que nunca te la íbamos a pegar? Anda, listo Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien Bien, ¿no? Estás un poquito calentito, ¿no? Sí, un poquito calentito Yo estaba... Bueno, pues que sepas que tu mujer dice Vamos a darle un detallito especial a mi marido que le quiero un montón y de parte de la niña también Digo, pues nada Vale Venga, hasta luego, Rafa Hasta luego, bonita Chao, chao, chao Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas Javier Cárdenas Gracias.